¡Hey! ¿Qué pasa gente? Bienvenidos a una parte más de Team Sonic Racing. Muchísimas gracias por estar ahí viendo una parte más de este desplay. Y bueno, vamos a abrir unas cuantas capsulillas. Unas pocas. A ver si nos dan algún que otro objeto que esté bien. Vamos a abrir unas 10. A ver... Por ahora, ruedas. Esto que me viene bien para los directos, pero en normal no lo suelo usar mucho. Ojo que estas tienen que ser buenas, eh. De pulso legendarias para Tails, que lo usamos mucho, ya lo sabéis. Otras ruedas. Madre mía, ¿qué le pasa a las ruedas hoy? Turbocarrera, perfecto. Ruedas torbellinas legendarias para Tails. Otras, joder. Capó, este es un capó. Ojo, pues está guapo el capó. Capó Flash para el Chao. Supongo que debe ser de correr más, pero no lo sé. Aquí brazos neumáticos para este, que no lo suelo usar mucho. Igual lo cogemos en esta carrera, no lo sé. Atlas, Calcomanía. Ey, esta me mola. Esta sí que está chula. Pero para el coche así, quizás cuando está mejorado no se vea algo raro. Vale, pues... Oh, megapropulsores. Esto tiene que ser turbo fijo. Fijo, para Knuckles. Bueno, vamos a continuar. No sé dónde lo dejé. No sé lo que me queda. Un asalto a Ekpons que no sé yo. Sería lo que me toca, eh. Porque si no, la siguiente ya es para pasar al próximo mundo. Pues vamos al asalto a Ekpons. Completa una carrera sin que te alcance un Wisp. ¿Cómo me puede alcanzar a mí un Wisp? Quizás es diferente este asalto a Ekpons. Completa una carrera sin que te alcance un Wisp. No sé a qué se refiere. El anterior lo hicimos, creo que con Silver, pues lo vamos a hacer con Rouge. Porque este me fue fatal, tío. Vamos con Rouge. Más aceleración, más conducción, menos velocidad. Hostia, lo de menos velocidad, pero lo de más aceleración me viene de puta madre. Este, por supuesto. Velocidad y aceleración, Shep. Así será. Me muera mucho en negro. Pero lo voy a dejar en blanco y rosa. Vamos a dejar así. Porque es su coche. Vamos a tocarle los ovarios. No sé a qué se refiere que no me alcance un Wisp. Quizás es que yo no tengo que tirar algún Wisp. No lo sé. 3.000, ojito. Ah, vale. Tiene que ser lo de rosa o... Vale, vale, vale. Que no me den los pinchos del rosa o las bombas del explosivo. Bueno, se intentará. Vale, espero no este salve mucho. Bueno, no lo hemos hecho, pero... A ver... Perfecto. Vale, ya hemos hecho medalla de plata. Ya sabéis que yo con la medalla de plata no me conformo. Adiós. Adiós. No le daba a nadie, en serio. ¿Vale? ¿Vale? Vamos de puta ¿Lo hemos hecho? ¡A la primera! ¿Qué? ¿Qué? ¡Gol! Y parece que me han dado la llave No puede ser, si me han dado con el rosa ¡A la puta primera, tío! ¿A que lo tengo que repetir para la llave, tío? Tengo que repetir para la llave ¡Dios! Pero hemos hecho platino a la primera ¡Ojo! Vale, pues vamos a... Tenemos que repetir ¿Qué me puede venir bien? Vamos a ir con Rouge de nuevo Más que nada Porque vamos a hacerme la de plata Y... Y ya está 1200 puntos Y no me tienen que tocar con nada ¡Hostia! Pero a la primera, tú A la primera platino No me lo puedo creer Y hace igual Una semana y pico que no juego ¡Dios mío de mi vida, tío! A ver Tengo que ir con mucho cuidado Tengo que ir con mucho cuidado Porque aparte las bombas Tienen una hitbox algo rara Y no molan nada, ¿sabéis? Voy a ir con cuidadín Vale, intentando petar Los que no sean bombas Ni cosas así Vale, perfecto Voy a ir con todo el cuidado del mundo Demasiado cuidado ¡Hijo de la mismísima puta! Vale, vale Ya pillo la dificultad de este, tío No me fadas, hombre No, esto no es difícil Entonces hacer 1200 puntos y... Y frenar Pero, claro Se ha comido la... Vale Esos son 150 puntos, eh No me han dado los 150 puntos Voy a hacer la vuestra Venga, que os ha molado, eh Rosita Mira el rosita, el hijo de puta, eh Ahora correrá Vale Pues ya estaríamos Pues ya estaríamos, chavales ¿Qué os ha parecido? La guerrerita Yo creo que lo hemos hecho, eh Teníamos que hacer una medalla de plata Y después hacer esto Que no nos tocaran con... Egg bombs O sea, con wisps, coño No saben ni los nombres Pues... En 7 minutos... Eh... Debería haberlo hecho, eh No me toquéis los cojones Que no me ha tocado nada Vale Ya lo he conseguido Perfecto Vale Y ahora nos tocaría Destrucción Porque la carrera de supervivencia Ya lo he dicho La carrera de supervivencia Es para pasar al siguiente mundo Y prefiero hacer Todas las de este mundo Antes de pasar Tenemos que hacer destrucción Destruye un mínimo de 25 objetivos Mientras derrapas Hostia No me acuerdo ni lo que era destrucción Tío 25 objetivos Mientras derrapo Bueno Vamos a... Probar Vamos a ir con Tails Porque esto de derrapar y tal Se supone que... ¡Qué ganas de coger! Tenemos que tener mucha conducción Aunque Rush Va muy bien, eh Muy, muy bien La verdad Madre mía La primera, tú Primera Platino Bueno, bueno De puta madre, tú No me quejo No me quejo para nada, eh Joder Vale Ciertos objetivos Te darán más puntos Al destruirlos Y derrapa Mientras destruyes objetivos Para conseguir puntos extra Vale Los verdes Eran 100 Ok No me acordaba ya Y creo que Nos dan Wisps, eh También 8500 puntos, tío Fuck Vale No me jodas, tío Si es que no hay ni un puto punto aquí Ahí, ahí Vale Tenemos que tirar más misiles Yo no me acordaba De la mecánica De esto Oh, fuck Vale Vale, no tiene que ser difícil Lo de derrapar y tal Lo que sí que tiene que ser difícil Son los punticos Vale Oh, fuck me Vámonos ahí Adiós No me acordaba de eso Otra vez Adiós Vale, vale No sé cuántos he hecho derrapando Así que lo voy a dejar Ok No parece muy complicado Pero Lo dicho Esta es de medalla de platino Vaya tela No he hecho ni plata, tú Vale Pues igual sí que es complicado 8500, tío Es que es una puta burrada Tengo misiles Nada más empezar Hostia Pillo, pillo Puedo Disparar Misiles Y derrapar Vaya, vaya Hostia Que no he pillado Wisp, tú Bueno, bueno Me cago en Vale, con los Ah, ya no me acordaba De esto, tío Indestructivo Maldía para los Objetivos Vale Eso se podía hacer No me acordaba Ya Vale Vale Es que hay muchos sitios Sin nada Esta zona es chunga, eh Vale Ahora sí que hemos hecho Plata Lo que Tirando los misiles Tenemos multiplicador Eso sí que me he coscado Porque ya no me acordaba Vale Nos han dado la llave, eh Por lo que parece Vamos a salir Creo que nos han dado la llave Algo es algo Mira, si ya hemos hecho Platino en la primera Y nos dan la llave Del siguiente Ojito Con el Guacamole, wey Con eso ya me va Buah Ni que nada De verdad Y ahora Lo que tenemos que hacer Es timear muy bien Los misiles Yo creo Dar bien Al objetivo Veis eso Y además Derrapar En el momento Que van a dar Los misiles Eso Veis eso Vale 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 Qué puta cagada, tío Por fiarme De que lo iba a pillar sí o sí Guau, ¿qué eran? ¿8500? No recuerdo ¿Cuánto es? 8000, ¿no? Creo que es 8000 Vale, guau, pues hemos estado a nada Por la cagada esa de no pillar los misiles Yo creo que Que no lo hemos hecho, pero bueno Da igual No sé por qué he tirado S Soy imbécil Este mapa No es muy adecuado, que digamos Dios mío, no me puedo creer Que no le dé a nada, tío Joder Qué puta cagada, cojones A estos prefiero Asegurarme Multiplicador Aquí se pierde Sí o sí, es que no hay otra Otra caraba Está cabrón, he de pillar Nada, nada Ni de coña, vamos Lo hemos hecho mucho mejor en la anterior Y tampoco Bueno, bueno Vamos a darle unos tries más Qué puta rabia, tío Vale Nos guardamos un misil ¿Y ese misil que me he guardado? No me lo había guardado, en serio Por Dios Ha sido una aniquilación total El seminario Ya es solo un poco de comida ¡Gracias! Sí oye Se lo debería haber pillado derrapando. Que va, ni de cojones tío, ni de cojones, no sé tío, no me acabo de pillar eh, voy a probar uno de velocidad, pocos tries, tampoco quiero que se alarguen mucho, como máximo 20 y pico minutos, menos de 30. Porque no, no quiero, vamos a ir con esta, que tiene la velocidad bastante subida, y a ver, a probar, a probar. Let's go baby. A ver, aquí tampoco, me he guardado misiles eh, ya veréis como no os tendré al bajar, me voy a caer en la puta de verdad. Vamos a ir. Vamos a ir. A mí ahí no le doy a nada tío. Patarla. Patarla. Madre mía Vaya rebote del misil, chaval Vale, llego bastante más lejos Con esta Yo creo que se puede Con velocidad más que con aceleración Y conducción, pero bueno Sabéis Vale, algo mejor que antes Pero creo que Por el tiempo gastado tampoco es muy worth it No, no, no No, no Si no hablo mucho es porque necesito concentración extrema, ¿sabéis o no? ¿Veis? Ahí podría haber lanzado. ¿Vale? Se lo he pillado derrapando, hubiera sido un win. Ah, bueno. ¡No tengo misil! No he quedado a nada, tío. Me cago en su puta madre, tío. Por el fail de este del final, ¿eh? Oh, qué puta rabia, tío. Vale, vale. Esto lo hemos hecho muy bien. Hay que gastar todos los misiles. O sea, aunque sin apuntar ni nada, tío. Este es fatal, pero bueno. Y concentrarme mucho para no fallar al pillar caja, ¿sabéis? Podría haber derrapado ahí, no sé. Es lo que os digo de concentración para pillar las cajas. Y esto para seguir el... El turbico. Se tienen que coger. Dios mío. ¡El bug! No tengo misiles, tío. Me cago en la putísima madre. Hostia, que este no tiene... Me cago en todo. Vale, vale. Los de velocidad es verdad que no pueden ir por todas las superficies. Y los de técnica, sí. Vale. Ok. 25 minutos ya, tío. Me cago en la puta. Esto no lo vamos a hacer, ¿eh? Pues he hecho la llave, al menos. Matalísimo, tío. Matalísimo, tío. ¿Cómo que petan, tío? Por favor. Tócame los cojones y baila, tío. Tócame los cojones y baila. Me cago en todo lo que se menea. Trenes y destructivo. Maldía para los objetivos. Trenes y destructivos. Trenes y destructivos para llegar adelante, mente tal. 6.500. Menuda mierda, tío. Vamos a darle... Ups. Pues nada, gente. Vamos a chapar aquí, porque me están llamando. Así que nada. Espero que os haya gustado una parte más de Team Sonic Racing. Y ya nos vamos viendo en próximos vídeos. Venga, chavales. Hasta la próxima.